A.C. Muebles Chiloé, casas prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TVNetCable ahora con nuevos canales digitales. Presentamos Quellón Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de noticias a través de Ito Cero Televisión y por supuesto de Quellón Informa. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Ya finalizando la semana vamos a contarles de algunas noticias de carácter local, provincial, regional y nacional a través de la pantalla de Ito Cero Televisión y de los medios multiplataforma quellóninforma.cl las redes sociales a través de la señal 1.2 en alta definición de TVNet Cable, a través de la señal 5 también de televisión por cable, señal análoga de TVNet Cable, a través de los múltiples cable operadores que distribuyen nuestra señal de Ito Cero Televisión y de TV a lo largo y ancho de nuestro país. Y también saludamos a quienes se conectan desde ya a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, de Quellón Informa, Ito Cero Televisión. Vamos a comenzar a revisar algunas de las principales noticias que han marcado pauta aquí en nuestra comuna, en el puerto más austral del sur de Chile. Y partimos con una noticia en nuestra comuna de Quellón, una situación bastante inusual. Fue la que vivió la organización animalista Garritas Chilotas en los últimos días. En el sector rural de Oqueldán existían alrededor de 30 perros, entre cachorros y canes adultos. En una situación bastante delicada de salud y cuidado, la organización se hizo presente en el lugar para cooperar de manera voluntaria y explorar las causas tras esta situación que acarrea hacinamiento y falta de alimento para estos animales. La historia completa la conocemos a continuación. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de noticias en Ito Cero Televisión. Quellón Informa... Una grave situación se refleja en las imágenes que usted verá a continuación. En el sector rural de Oqueldán, adyacente a unos 15 kilómetros de la comuna de Quellón, la organización animalista Garritas Chilotas concurrió en los últimos días al llamado de vecinos y del propietario de una casa en la cual habitaban alrededor de 30 perros, entre los cuales se pudo divisar una gran cantidad de cachorros, canes adultos y perras sin esterilizar. La llegada de la organización voluntaria se dio en medio de un crítico estado de salud de los animales, tanto en alimentación, cuidado y hacinamiento presente en dicha ubicación. Si bien la entidad animalista asistió al socorro de estos canes, la historia del cómo y cuándo llegaron a quedar en dicho estado sorprendió a la misma, ya que el trasfondo de esta historia se remonta hasta algún tiempo atrás, cuando el dueño de los animales aún estaba con vida. Primero, no es una situación de abandono. Nosotros nos enteramos hace unos meses atrás de una persona que está viviendo con muchos perros. Eso fue lo primero que nosotros supimos. Cuando llegamos al lugar, sí, el caballero estaba viviendo con hartos perros y ahora cuando fuimos la segunda vez, ya habían más perros de la primera vez anterior. Ya eran alrededor de 30 perros. Ahí ya pudimos hablar más también con el caballero y nos comentó que la situación de que él antes, claro, como tú comentabas, vivía con otra persona, la cual esta persona falleció y él fue el que dejó también muchos perros, los cuales empezaron a parir una y varias veces hasta que se formó este problema de ya que se salió de control. Primero, cuando nosotros nos enteramos de esto, fue por mismos vecinos del sector, los cuales sí estaban bien preocupados por él y yo también vivo aquí en este mismo sector y yo viviendo aquí nunca me había percatado que este caballero tenía tantos perros hasta cuando fuimos a terreno. Y cuando ya llegamos al sector, sí, claro, ya se constató la cantidad de perros y nuestra ayuda principal primero fue en alimentación y ya la segunda vez que fuimos logramos sacar a una de las perritas adultas, la esterilizamos y le encontramos un hogar. La segunda vez que fuimos a terreno logramos sacar siete cachorros y también llevamos más alimentación y ahora por última vez fuimos y ya fuimos a dejar una buena cantidad de alimentación que yo creo que va a cubrir todo un mes. Frente a los múltiples llamados que recibe esta organización, compuesta únicamente de voluntarios y voluntarias, la principal línea de acción siempre ha sido dirigirse hasta el lugar y constatar en terreno lo sucedido. En esta línea, la situación de Equieldán Costero genera un desafío enorme, proveer de alimentación y primeros auxilios a cachorros y canes adultos, además de iniciar el proceso de esterilización de algunas perras presentes en el sitio. La situación preocupa, la historia de estos animales estará marcada por el abandono, pero hoy tienen una mejor esperanza de vida gracias a quienes creen en la opción y en la atención a estos mejores amigos del ser humano. Bueno, si nosotros como agrupación nacimos hace alrededor de un año, este mes vamos a estar de aniversario, cumplimos un año y claro, como tú bien dices, nosotros es algo voluntario, nosotros lo hacemos por amor únicamente a los animales y esa crítica, la gente debería enfocarla principalmente en el municipio que tiene un equipo de tenencia responsable en este momento, que es pagado, a nosotros nadie nos paga y nosotros es el tiempo que tenemos nosotros que lo podríamos destinar a nuestra familia, a nuestras propias mascotas, la destinamos a otras personas de manera voluntaria y aún así se nos critica, se nos habla de mala manera, se nos trata mal, en este caso, que fue puntual, que es una persona que está viviendo con 30 perros, no solo vamos a ayudar a los animales, sino también a este caballero, porque para nadie yo creo que es sano vivir con tanto animal. Desde la organización, hacen un enfático llamado al cuidado animal y dejan en claro que esta y otras entidades más son de carácter y participación voluntaria y frente a esto, las críticas muchas veces son infundadas y no ayudan ni aportan al trabajo que realizan. Muchos de estos animales tendrán un mejor presente gracias a su ayuda por ahora. Ojalá que estos canes, estos animales, estos perritos y perritas tengan una mejor vida gracias a estas organizaciones voluntarias que todavía continúan en nuestra provincia y en nuestra comuna. Seguimos revisando algunas informaciones. Este pasado fin de semana se realizó en el sector Iglesia de Candelaria la primera versión de la fiesta de la manzana, una actividad relevante tras esta nueva normalidad. Había un poco de temor por el clima, pero ni el agua ni los cielos nublados impidieron que la gente llegara hasta el predio que tuvo durante ambos días una convocatoria extraordinaria. La maja de manzana se concretó y las imágenes las revisamos a continuación. Fue un festejo atípico no solo por las medidas sanitarias, sino también porque el fin de semana un frente de mal tiempo se avecinaba, afortunadamente nada grave ocurrió y la primera versión de la fiesta de la manzana pudo lograr una gran convocatoria de personas en un rincón al sur del mundo que no veía fiestas desde el inicio de la pandemia. Dos jornadas intensas vivieron los organizadores de esta actividad en conjunto a la organización vecinal del sector, emplazada a unos 12 kilómetros de la comuna de Quellón. Un show que comenzó a las 14 horas del sábado mostraba a los asistentes las diversas técnicas de destilación y preparación de bebidas de manzana invitada especial a esta celebración. Y es que el brebaje que se obtiene de esta fruta es apetecido en épocas de verano, más aún, tras largos meses sin presenciar esta típica actividad arraigada en los corazones de chilotas y chilotes. Así, la maja comenzaba. Y es que la fiesta tenía una impronta especial, no sólo de majas y manzanas se hablaba, sino que también de múltiples preparaciones típicas de las actividades costumbristas que llaman la atención cada año de turistas y visitantes, los cuales, pese a la fecha, todavía se encontraban recorriendo la isla y, cómo no, se hicieron presentes en el sector iglesia. Y, primera vez acá en este sector, todo nuevo, maravilloso, experiencia inolvidable, saber cómo funciona todo el proceso de la chicha y, no, espectacular, nos ha encantado todo lo que ha sucedido acá. O sea, muy bonito, muy bonito, bueno, en Chía no se hace mucho, se hace como la fiesta de la longaniza, cosas así, pero, fiesta de la cerveza, pero así como de la manzana, nunca hay un lugar tan bonito como este y cercano a la que yo, que igual, estamos a 20 minutos aproximados. Literalmente, la manzana se maja a palo, ¿ya? Y es lo más o menos el proceso que se ve, que se hace así. Después de eso, tiene una prensa, que hoy día no la tenemos porque no está, pero el prensado de esta misma maja se hacía en una prensa con, la gente le llamaba una guima, ¿ya? que hacía una especie de palanca con personas encima a meter peso y esa era la forma de estrujar la manzana, ¿ya? En esta primera maja. Nosotros, lo principal, producimos hortalizas no convencionales, eso es como nuestro fuerte, pero, aparte, como para participar en ferias, cosas así, hacemos otros productos que nos ayudan respecto a lo que sacamos del huerto. Hacemos jabones artesanales con nuestras plantas, hacemos mermeladas con todos los frutos que nos da el huerto, jabón de losa, de aceite reciclado, tenemos ajo, ají, plantas, de todo tipo de cosas. Sí, mira, tengo los chalecos, los ponchos, las medias, los gorritos, por acá, muchos chalequitos que son hechos por mí. La actividad estaba muy buena porque no habíamos tenido ninguna actividad y agradecida por la invitación también. En dos días llenos de actividades y música folclórica, la intención de la festividad que contó con el sello CIPAM de Chiloé fue poner en valor la milenaria práctica que se realiza con frutos cosechados de manera natural en los campos del sur. Además, la artesanía y la elaboración de alimentos distintivos de este lado del mundo también se hicieron presentes. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, estábamos con ya dos años sin poder realizar ningún tipo de actividad y nosotros como equipo siempre organizamos la Expo Que Yo, la Fiesta al Cordero, pero no habíamos podido hacerlo por temas de pandemia y la verdad es que ahora llegar a concretar esta actividad en conjunto con la Junta de Vecinos, con el Club Deportivo, con las organizaciones sociales que hay acá en el sector de Candelaria, estamos muy contentos y la verdad es que la gente ha respondido con una muy buena convocatoria y con bastante respeto con las normas sanitarias y todo lo que corresponde. Agradecer a la Junta de Vecinos de Candelaria por atreverse a realizar esta actividad, una actividad bastante hermosa que tiene por un lado rescatar una tradición como es el producto muy amigable, generoso como es la manzana chilota, un producto natural que por lo demás de él derivan un sinnúmero de otros productos como la chicha, el jugo de manzana, la mazamorra, las empanadas de manzana, el kuchen de manzana, en fin, hoy día la invitación que hace la Junta de Vecinos es que la comunidad y la gente que nos visita pueda venir a disfrutar de este producto ancestral. Es una primera versión de la fiesta de la manzana chilota pero espero que no sea la primera, que sea mucha más porque hay que poder promocionar nuestros productos. Ayer decía a una radio de Alcahué que si queremos ser región bueno, tenemos que ponernos a trabajar digamos para poder respetar nuestra cultura, fomentar nuestras costumbres y eso es lo que se está haciendo acá. Balance positivo y caras contentas en la organización. Un gran fin de semana se vivió en Candelaria. La fiesta de la manzana ya es historia y las imágenes demuestran que pese a las circunstancias estas actividades al aire libre pueden lograrse gracias al apoyo de todos y todas quienes gustan de la típica chicha de manzana y del carácter costumbrista que solo se vive aquí en la isla de Chiloé. Seguimos con más noticias, excelente actividad de la realizada ahí en medio de toda esta pandemia. Vamos con más informaciones también de carácter local. El Departamento de Salud Familiar de Quillón concretó este juego y su actividad relacionada con la captación de posibles pacientes portadores de tuberculosis. Esta bacteria presente desde hace miles de años está en nuestra comuna como en el resto del país y el objetivo principal es reconocer pacientes portadores para su tratamiento y así evitar diseminar más este vacilo en la comuna de Quillón. Vamos a ver más a continuación. El 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Tuberculosis fecha en la que se hace conciencia hacia la población sobre las devastadoras consecuencias que deja esta bacteria en la vida de los seres humanos. Anteriormente conocimos cómo es posible contagiarse de este vacilo y está tan presente en nuestra sociedad actualmente que en la comuna también es necesario detectar a los pacientes que muchas veces desconocen si son portadores o no de la enfermedad. Es por esto que el de Sam Quillón concretó su actividad en la Plaza Los Caciques este pasado jueves. La misma perseguía la captación y toma de muestras de personas cuyos síntomas sean compatibles con este problema de salud ocasionado por el vacilo de Koch y del cual muchos hoy han iniciado un tratamiento que les permite recuperar su estado de salud y no contagiar al resto ya sean familiares o personas cercanas o cualquier miembro o cualquier miembro de la sociedad. Tuvimos hace dos años esta pandemia y hemos enmascarado un poco algunos síntomas de esta enfermedad que es muy parecida al COVID y la tuberculosis es una enfermedad que permanece a nivel mundial y nacional y también obviamente en la comuna de Keyes entonces quisimos llamar a la gente mostrarle que todavía esta enfermedad existe decirles donde podían hacerse el examen que se llama vaciloscopía para ver si tienen tuberculosis o no y aprovechamos de las personas que estaban con ganas de hacerse el examen pudieran pasar hoy día con nosotros así que tuvimos una buena un buen corum fíjate en la actividad pueden acercarse al primer piso del CESFAM en el sector Choyún y el examen se llama vaciloscopía El objetivo de esta iniciativa era captar la atención de los transeúntes y realizar en caso de una detección el examen de vaciloscopía mismo capaz de detectar esta enfermedad en el cuerpo humano En esta ocasión quiero invitar a toda la población a que estemos atentos a los síntomas respiratorios de la tuberculosis que muchas veces confundimos con el COVID o con un resfriado los siguientes son los síntomas atentos es la fiebre la sudoración nocturna la pérdida de peso y la más importante la tos con espectoración por más de dos semanas así que si tienes uno de estos síntomas te invito al primer piso de CESFAM a tomar tu examen ya lo sabe si tienes síntomas acérquese al CESFAM más cercano y realices el examen no pierda más tiempo y cuide su salud En noticias de carácter provincial y que han tenido relevancia en las últimas horas esta jornada alcaldes de Chiloé Cores parlamentarios y el gobernador regional se reunieron con el ministro de transportes Juan Carlos Muñoz para conversar sobre la conectividad y los problemas de los servicios de locomoción dado el alto flujo de personas y la revisión obviamente también de algunos servicios subsidiados conversación necesaria con un nuevo ministro que llega a la cartera de transportes lo revisamos eso a continuación Cerca de dos horas duró la reunión en el ministerio de transporte donde el jefe de esa cartera pudo escuchar las demandas de alcaldes tanto de Chiloé como de la provincia de Palena acompañados del gobernador regional consejeros regionales y parlamentarios el tema central la conectividad marítima en ambas zonas y la necesidad de mejorar la frecuencia reforzar la cantidad de naves y una tarifa diferenciada entre otros temas uno de los acuerdos centrales del encuentro fue establecer un trabajo conjunto y permanente para atender las principales demandas en materia de conectividad en ese sentido el compromiso es mirar todos esos problemas que en este verano hicieron tremenda crisis y somos conscientes de que el sistema presenta debilidades y fragilidades que tenemos que abordar la forma de abordarlo es analizar los datos de la manera lo más riguroso posible tener la información y trabajar juntos en ir identificando formas de poder abordarlo vamos a armar un equipo de trabajo en la dirección de transporte público regional está abordando cada uno de los temas y esperamos poder ir juntos generando solución para cada uno de esos temas un primer acercamiento que autoridades comunales destacan como la muestra de voluntad para atender las necesidades sobre todo la preocupación fundamental está centrada en lograr tener tarifas más al alcance de la gente que habita en áreas apartadas o islas de las provincias de Chiloy y Palina ha señalado que va a generar urgentemente algunas mejoras en los subsidios marítimos de lanchas que hoy día están a punto de entregar los recorridos porque no les dan los recursos para poder seguir y eso es lo más urgente pero también hay un compromiso a mejorar subsidios tan importantes como Puelche de la Arena la ruta bimodal Puerto Buena y Acara Chaitén y también otros recorridos que tienen que ver con la península desde Pichicolo y uniendo con Caleta Gonzalo todo eso le hemos planteado que haya mejoras y específicamente también que las tarifas sean diferenciadas es decir que bajen los precios para los residentes y también si es necesario aumentar a los no residentes porque no hacen uso tanto tan frecuente como lo necesita el residente que tiene que ir a trámites médicos hacer trámites de diferentes índoles en servicios públicos o de lo contrario también comprar cosas en la capital regional o en otro lugar que lo que falta es que realmente seamos escuchados más que nada eso es lo que yo necesito que seamos escuchados que realmente sientan la necesidad que tenemos en la comuna y que tantos abusos hubieron durante no tan solo este periodo sino que han venido el verano fue totalmente increíble lo que sucedió nuestra gente sufrió lo increíble entonces nosotros lo único que queremos que nos seamos escuchados que incorporen todas las necesidades que realmente tenemos en nuestra comuna no tan solo con que se refleje el subsidio en nuestra gente sino que los abordadores que cumplan realmente con los recorridos que realmente no le falten el respeto a nuestra gente que cada vez los abordadores empanan y como sabemos realmente si es o no es así no han cumplido para nada la fiscalización más que nada que necesitamos de que este gobierno realmente el Seremia en sí que escuche a la comuna que escuche a esta alcaldesa porque lo que no tuvimos la suerte en el gobierno anterior fue eso luego que se iniciaran los trámites para adjudicar el tramo canal de Alcagua en Chiloé a la empresa Puelche se solicitó también al ministro y subsecretario de transporte no solo aumentar las naves sino bajar las tarifas puesto que nos parece impresentable poder tener las mismas tarifas considerando que hoy día va a haber un aporte por parte del Estado hemos planteado ese tema junto al alcalde Garcés esperamos que entre en servicio la operación para poder ver de qué manera funciona de qué manera opera y lo más importante el trabajo que se ha realizado por muchos años por muchos actores la asamblea social los municipios el gobernador regional la anterior ministra esperamos de verdad con mucha confianza la misma confianza que nos dio el ministro y el subsecretario que estuvo aquí presente en esta reunión de poder avanzar en las distintas materias que son de interés y le explicamos que impactan directamente en el bolsillo de nuestros vecinos y nuestras vecinas se va a ver la particularidad de cada situación y por tanto probablemente no es solo un tema de recursos sino que es de mirada de cómo hacerlo de manera distinta y va a trabajar el ministerio de transporte y el gobierno regional con los municipios juntos para buscar las mejores soluciones en el corto, mediano y largo plazo así que nos vamos muy satisfechos con la reunión y con la esperanza de que los problemas de conectividad que vivimos el verano pasado vamos a ser capaces de enfrentarlos de mejor manera y no repetir esas imágenes que sin duda a todos dolían y probablemente entrar a la mirada también de tarifas diferenciadas que los locales los residentes tengan un valor efectivamente donde el subsidio se manifieste y en verano cuando hay más demanda los turistas puedan pagar una tarifa un poco mayor y así garantizar que van a haber prestadores de servicios dispuestos a poner nuevas embarcaciones para que no se afecte la conectividad por tanto muy contentos y agradecidos del ministro al subsecretario estuvieron los dos se espera que algunos temas estén ya solucionados en el corto plazo considerando la proximidad del invierno donde el mejoramiento de la conectividad se hace más imprescindible de mejorar ya pausa comercial gracias por estar con nosotros a la vuelta le adelanto desde ya vamos a estar revisando la llegada de nuevos vehículos a la comuna de Quillón y a la provincia de Chiloé dos nuevos móviles va a tener carabineros de Chile para poder realizar controles patrullajes y por supuesto dirigirse a diferentes llamados aquí en la comuna de Quillón se quedan dos móviles cuántos son en total se lo contamos a la vuelta al igual que otras noticias de carácter regional el ojo puesto está en el tema del gas ahora por parte de algunos municipios de Chiloé de Chile en especial los municipios de la provincia de Chiloé también se han pronunciado enviaron en este caso también como actor principal a uno de los alcaldes de la comuna de una de las comunas de la provincia de Chiloé estuvo en una reunión en el congreso para apoyar esta iniciativa vamos a estar revisando eso y más a la vuelta de la pausa no se despeguen estamos presentando que yo le informa con el auspicio de AIC muebles Chiloé casas prefabricadas Chiloé de ferretería San Carlos y TV Net Cable ahora con nuevos canales digitales con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna provincia y región gracias por estar con nosotros estamos de vuelta a través de Ito Cero Televisión y de que yo informa les contaba antes de irnos a la pausa nuevos vehículos va a tener carabineros con una inversión superior a los 266 millones de pesos que provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional los destacamentos de carabineros de 7 comunas de Chiloé se van a reforzar con 9 camionetas todoterrenos las que fueron entregadas durante los últimos días en una ceremonia realizada en la capital regional dos de estos vehículos van a llegar a la comuna de Guillón vamos a ver más a continuación a 22 comunas de la región de los lagos serán distribuidas estas nuevas 37 camionetas todoterreno 4x4 con las que contarán las distintas unidades de carabineros de Chile a lo largo y ancho del territorio estos nuevos carros policiales tuvieron un costo de más de 1300 millones de pesos y que fue financiado a través del gobierno regional los nuevos móviles llegan a reemplazar a dispositivos que ya habían cumplido con su vida útil renovando un parque automotriz que no vivía cambios desde el año 2009 estos van en directo beneficio de los vecinos de las 20 comunas de la décima región por tanto nosotros nos permite entregar un servicio oportuno y eficiente en coordinación con ellos sin duda que nuestro parque vehicular debe ser renovado permanentemente y ahí se hacen esfuerzos institucionales para poder lograr este objetivo general tenemos un catastro de los vehículos con que hoy día cuenta la provincia de Osorno a nivel regional existen más de 300 vehículos repartidos en la décima región de esos 300 vehículos más del 50% está con la vida útil cumplida ¿qué significa eso? que algunos siguen funcionando y otros por razones obvias están fuera de servicio entonces nuestro objetivo es poder ir renovando esos vehículos que ya están consumidos y cumplidas para no dejar de dar continuidad en el servicio policial normalmente cuando se redistribuye un vehículo obedece a las razones que le mencioné cuando hay una falta de un vehículo de un medio en otro sector por tanto pienso que la pregunta que usted me hace obedece a una necesidad de prestar cobertura en otro sector que tiene una mayor contingencia los recursos son escasos y son limitados por tanto nosotros tenemos que lograr optimizar los pocos recursos que tenemos y en esa optimización es donde se hace en esta red la inversión llevada adelante a través de un proyecto del gobierno regional permitirá que carabineros pueda cumplir labores tan importantes como la prevención la disuasión y también el control ello hasta en puntos alejados de los grandes centros poblados teníamos lugares que desde 2008 2009 no se renovaban la vida útil se supone que de 5 o 6 años renovables en función del estado particular y que hoy podamos entregar 37 vehículos para lugares apartados equipados como corresponde para hacer la faena de prevención disuasiva y también control más efectivo creo que es una buena noticia para la región de los lagos son casi 1400 millones de pesos que el gobierno regional ha destinado a esta función porque sabemos que el carabinero va a ser todo lo que esté en sus manos para garantizar la seguridad pero también hemos señalado y esto va a ser una posición que va a tener la asociación de gobernadores que acá los recursos para todo lo que es la infraestructura el equipamiento el funcionamiento de carabineros de investigaciones deben venir del ministerio del interior nosotros excepcionalmente podríamos hacer estas cosas como ahora vamos a colaborar siempre pero que acá hay que garantizar los recursos necesarios y suficientes en el ministerio del interior la subsecretaría de seguridad y prevención del delito debe poner más recursos para que carabineros puedan hacer bien su labor nosotros vamos a colaborar pero esa demanda al nivel nacional también está claramente establecida estos nuevos móviles cuentan con características especiales como el blindaje y cámaras que permiten registrar el movimiento y los procedimientos policiales a los que se acude la distribución de las nuevas camionetas de carabineros está establecida quedando 15 a cargo de la prefectura de Yanquiwe 11 irán a la prefectura de Osorno y mismo número de móviles serán distribuidos a las diferentes unidades dependientes de la prefectura de Chiloé se lo contaba antes de irnos a la pausa una reunión entre representantes de la asociación de municipios por el gas a precio justo y diputados de la república se sostuvo en los últimos días en Valparaíso ahí en el congreso nacional la reunión tenía como fondo apoyar y buscar finalmente apoyos a la propuesta que permitiría a los municipios del país distribuir gas a precio justo en la instancia estuvo presente un edil de Chiloé conocemos más a continuación una jornada de trabajo con parlamentarios de la cámara alta y de diputados en el congreso en Valparaíso desarrolló la delegación de la asociación de alcaldes por el gas a precio justo entre los asistentes estuvo el alcalde de Quinchado René Garcés quien insistió en la necesidad de lograr el objetivo de avanzar en esta materia tan necesaria para la economía de las familias de Chiloé y del país pudimos compartir esta experiencia este diálogo que estamos realizando hace bastante tiempo por el tema del gas existe la voluntad de los parlamentarios de poder ver esta iniciativa en términos simples es como se autoriza a los municipios para poder generar la distribución y quizás la venta del gas pero aparte de eso hay voluntad de los parlamentarios en esta situación porque no solamente es una situación puntual sino que es una situación que afecta a todo el país y no solamente el gas sino que también es la parafina y otros combustibles hemos tenido una buena recepción existe conciencia que no es un tema fácil de abordar pero al menos la buena acogida en el congreso es un primer paso para obtener que los municipios puedan también ser distribuidores de este vital elemento y abaratar costos en tiempos complejos en materia económica la pandemia nos ha mostrado también abusos han habido abusos en algunos precios de los materiales de los alimentos de las frutas pero también de elementos básicos como el gas como la parafina y desde ese punto de vista buscar los mecanismos para que los municipios puedan ser un elemento que permita llegar con precios justo a los hogares es una premisa fundamental así que esperamos que eso fructifique que avance que no nos encontremos con trabas de contraloría y de otros organismos y se pueda ir en esa línea que está encabezando esta tarea de parte de los alcaldes de Chiloé y de muchos otros alcaldes de la región los alcaldes instalan a los parlamentarios y al gobierno a que retomen con urgencia la tramitación del proyecto de ley que recordemos fue aprobado en general por la Cámara de Diputados en enero para que los municipios puedan distribuir el combustible los jespes comunales señalan que la iniciativa requiere de un rápido avance considerando la proximidad del invierno y el fuerte aumento en los precios del gas Bien, hasta acá las noticias gracias por la generosidad de su tiempo ha sido un agrado poder informarles a través de la pantalla de Ito Cero Televisión y de Que John Informa los medios multiplataformas dispuestos para usted tiene algo que contarnos decirnos escríbanos a nuestro Facebook Que John Informa y el Facebook también Ito Cero Televisión Instagram Twitter están los canales abiertos para recibir sus comentarios sus denuncias todo lo que tiene relación a los diferentes frentes informativos lo revisamos aquí gracias a ustedes sigan la programación de Ito Cero Televisión sigan informándose en Que John Informa los medios desde aquí desde el puerto más austral del sur de Chile a su disposición mi nombre es Eduardo Burnes gracias por estar ahí que pasen un gran fin de semana nosotros nos encontramos nuevamente muy pronto aquí en Que John Informa Ito Cero Televisión que estén muy bien hemos presentado Que John Informa con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna provincia y región fue una presentación de AIC Muebles Chiloé casas prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TVNed Cable ahora con nuevos canales digitales AIC Muebles Chiloé